Gracias, gracias. En los estudios de Abre Como Abre, el canal del balance informativo, trabajadores de la compañía constructora Condelta en paro de labores este día. Aquí se han tomado estas instalaciones porque tienen más de tres meses de no recibir salario. Así es, más de tres meses que no les pagan a ustedes aquí. Son empleados de esta compañía constructora Condelta. Sí, correcto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no les pagan? Ustedes nos dicen que no hay dinero. ¿No hay dinero? Sí. ¿Y los trabajos que hace la compañía? No sé, pero dicen que no hay dinero. ¿Tres meses sin recibir salario? Tres meses, sí. ¿Usted en qué departamento trabaja? Yo trabajo, yo soy yardero ahí. ¿Yardero? Vamos a hablar aquí con otra de las personas aquí. ¿También tres meses sin recibir sueldo? Tres meses sin ningún pago. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo sobreviven? ¿Sacando fiados? Sí, sacando fiados, pero ahora no quieren fiados, nada de la pulpería. ¿Qué departamento trabaja usted? Soldadura. ¿Soldadura? ¿Usted? Mecánico. ¿Mecánico también? ¿Tres meses? Tres meses. ¿Y qué argumenta aquí los ejecutivos de la empresa? ¿Qué les dicen? No, ellos lo dicen que no hay dinero. ¿No hay dinero? Sí, pues es que ellos, supuestamente, pues el banco, que no pueden abrir cuentas, dicen. Están amarrados con las cuentas bancarias. Ajá. ¿Pero los trabajos de los proyectos siempre están realizándose? Pues, no, si es que ellos tienen la maquinaria alquilada de una parte, pero ellos solo dicen que no hay dinero. ¿Cuántos trabajadores elaboran aquí un aproximado? Bueno, pues, ¿cómo nos...? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? Cuarenta. ¿Con toda la oficina? Sí, con la oficina, así tal. ¿Con todo como treinta y seis? Treinta y seis, cuarenta trabajadores. Bueno, lo que sucede aquí, televidentes de Abre como habla, Televisión Digital, trabajadores de la compañía constructora con Delta, en este momento se han tomado las instalaciones porque tienen más de tres meses de no recibir salario y aún no les dicen absolutamente nada a estos humildes empleados de esta compañía constructora. Contacto informativo a esta hora en este servicio de noticias.